Bueno Jalefa, pues seis partidos de Euroleague llevan cuatro victorias a hoy, ¿cómo lo has visto desde el otro? Increíble, jugando como equipo, corriendo, sobre todo controlando nuestro rebote ofensivo, sobre todo en ataque y los fans han sido increíbles ayudándonos en los momentos difíciles. La verdad es que hoy hemos estado bien, se pueden mejorar muchas cosas, pero como equipo hemos jugado muy bien. Se dice rápido pero es difícil, invictos en la Euroleague en el Buesarena. Ya, la verdad es que es lo que tiene jugar en casa, tiene el apoyo de tu afición y la verdad es que siempre aquí vamos a darlo todo para ganar todo el partido posible en casa. El rebote ofensivo, lo decías, has estado ahí bien. Esto del rebote muchas veces hay que pelearse, hay que ir a por él, ¿cómo es esto del rebote? Bueno, hay que tener más hambre que los demás bolequeando, aunque tú no lo vas a coger o tu hombre que no lo coja, que lo coja otro. Es lo que nos dice Pablo, sobre todo tenemos que controlar muchos rebotes. Jalefa, insistiendo en eso que decías de increíble partido como equipo, es también lo que ha insistido Pablo, de que hoy es quizás de los mejores partidos colectivos. Sí, la verdad que sí, hemos trabajado bien como equipo, sobre todo en los momentos difíciles, cuando han venido ahí hasta ponerse a uno o empatar el partido. Hemos sabido jugar como equipo, jugar el ataque largo y la verdad que el tren ha sido increíble ahí en ese momento y la verdad que muy bien. Eso te iba a decir, capacidad mental y resistencia, ¿no? El Milan siempre ha llegado a empatar en la recta final, se ha puesto a uno o a dos, pero habéis aguantado los diferentes ataques. Sí, es lo que tiene, sobre todo, como te dije, controlar el rebote. El Milan tiene muchos jugadores con experiencia, en estos momentos tienen más experiencia que nosotros, pero hemos estado bien en defensa. Tú cada día un poquito mejor, ¿eh? Sí, la verdad que cada día me encuentro mejor, cada semana y estoy contento por eso. El Milanos de Forres, ese último cuarto que ha hecho, se aplaudía a sí mismo, se animaba, ¿no? ¿Cómo habéis visto a 30 en la pista en ese último cuarto? La verdad que increíble en este vestuario, estuvimos felicitándolo porque, vamos, si llevamos la victoria es un parte gracias a él, sobre todo. Ha estado muy bien en defensa y en ataque, increíble, es lo que tiene él. ¿Has callado en la celebración, no es tranquilo? Sí, la verdad que sí. Jugadores imparables también, ¿no? Con Marcus Howard lo veíamos a lo mejor más la temporada pasada. Este año, cuando se ponen, hay algunos jugadores de Baskonia que no sé qué pasa, que no los para nadie. Ya, es lo que tiene. Jugar con Marcus, la verdad que sí, hasta que, si él no mete, te revela mucho espacio a la hora de ese rol, todo eso. Y la verdad que nos está ayudando mucho. Y ahora seguir, esto no para. París, ya en la mente, ¿cuándo se descansa en esta competición? No, aquí, si quieres algo, no tienes que pensar el descanso, tienes que trabajar cada día, no hay mucho tiempo para entrenar, así que los pequeños detalles son más importantes. Ale Fadi, quizás de lo que más contento puedes estar es la mejoría que has tenido tú a la hora de tomar buenas decisiones en la pista. Sí, es lo que trabajamos cada semana en entreno, tener más paciencia, sobre todo. Es el clave. Más paciencia en ataque, en defensa, pues a darlo todo. Hoy buenos números, pero es que me he jugado con un amigo que metes 20 puntos dentro de nada. Y tengo un chuletón jugado. Si los metes, te doy la mitad, ¿eh? Bueno, la verdad que las cosas llegan solo. Yo seguiré trabajando con el grupo increíble que tenemos, seguro que llega solo.